¿Qué? 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 No, no, sepáralo, sepáralo. ¿Este idea así? ¿Qué pasa? ¿Qué? No, vamos a disfrazar. Mira cómo queda la tita. Coco, ¿te quieres disfrazar? Ya están a la venta los libros de la familia AmiWay. Incluyen minijuegos disponibles en Amazon. Hola, Twinny. Bienvenidos a un nuevo vídeo más. Bueno, en el vídeo de hoy, mira quién tengo por aquí. Están preciosidades. Vale. Vamos a disfrazarnos de... Vamos, con su disfraza de Halloween. Uno va a estar de vampiro y otro va a estar de muñeco diabólico. Más diabólico de los de ella. Porque el perro de mi hermana, la verdad que tiene faena. ¡Vamos! ¡Vamos! O se van a pelear por el cárcel. Venga, vamos. Y aquí está mi hermana. ¿Vale? Que está mandando una estadística. Hola, Elizabeth. Hola. ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Bueno, va bien, va bien. Bueno, vamos a enseñar. Os voy a cerrar esta puerta porque si no es que se van a ir para allá, literal. ¿Vale? Y nada, vamos a enseñaros los disfraces. Mira, por aquí lo tenemos, ¿vale? Brownie va a ir de vampiro. Con su capa. Y mango, como he dicho antes, de muñeco diabólico. Trae hasta la peluca. Lo que pasa es que, sinceramente, el pelo es del mismo color. Casi. Así que no sé si le pondremos la peluca o no. ¿Y por qué va a ir un brownie de vampiro? Ay, 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 ay. ¿Qué? 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 No, no. Sepáralo, sépáralo, sépáralo. ¿Ya? Por el carcetín. Quita el carcetín. ¿Dónde está el carcetín? Ahí está el carcetín. Se están peleando por el carcetín. ¡Hombre! Esto lo sabía yo. Esto sí que es un diabólico. ¿No? Oye, los hermanos no se pelean, ¿eh? ¿No? ¿Qué? Madre mía, por el carcetín. ¿No? ¿Qué? 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 ¿Malo? ¿Malo? ¿Y malo? Bueno, lo que estaba diciendo. Yo me he comprado una capa. Enseña esta capa, Elizabeth. Porque yo también vi ahí de vampira. ¿A juego con el perro? En otro vídeo, claro. Lo disfrazaremos todas. La tuya es roja, por ejemplo. Sí. Roja y negra. Es que esto te lo puedes poner de capeo. Ya, ya. Sí. Qué chula es esta la capa. Y mira, me he comprado estos colmillos, pero no sé cómo ponerlo, Elizabeth. Mira qué colmillos me he comprado. Muy bien. Quedan chulísimos, pero es que yo no sé cómo se pegan. Mira, Elizabeth. Pero trae pegamento. Este idea, sí. Pues será así, pues te lo aguanta esto en la boca. Sí. Pero cómo. Lo que pasa es que no. Esto es para un rato. No puedes hablar. Esto es para una foto, entonces. Es que esto yo pensaba que traía algo que te hacía así y te lo pegabas. Bueno, pues esto está que tengo la capa. Los colmillos. Guárdalo ahí que no se pierda. Y tengo también, esto es para el pelo. Un... ¿El collar este? Un fiélago. Esto no es. No. Ah, mira, aquí está el collar. Y este collar, que es como si tuviera sangre por el cuello. Ah, yo me creía que era... No. No es un collar, es como una pegatina de zapato. No, mira, es un collar. Ah, y el broche y todo. Y yo me he comprado... Tú lo tuyos de los traías. Sí, lo he traído. Sí. Yo me iba a comprar las alas esas de plumas que hay, lo que pasa es que digo, después no me voy a ver. Porque primero la capa. Vale. Ah, qué chulo esto, ¿no? ¿Un antifaz? Sí, viene con el antifaz. Que bueno, el antifaz no es que es de eso, pero... Bueno. Y luego me he comprado este collar. Venía todo junto, ¿no? ¿Verdad? No. Ah, buenísimo. Bueno, vamos a disfrazar a los perros ya, ¿vale? Para no perder más tiempo. ¡Mango! ¿Van aquí? ¡Comenzamos! ¿Me puedo sentar, no, Raquel? Claro que te puedes sentar. ¡Vamos! ¿Va a pedir permiso para sentarse en el... No, digo, para que se me va en el plano. Le voy a quitar el... Le ponemos primero a uno y después a otro. Sí. Voy a quitar el arnés. ¡Miren, chico, eh! Esto es lo que pasa, que me haría falta... Un cordoncito o algo, ¿sabes? ¿Eh? ¡Estáte quieto! Para ponerlo, para que no se le mueva. Venga. Yo primero... Y de arnés. Claro, venga. A ver, es la tuya. Bueno, voy a enseñar el disfraz, ¿vale? Trae esta peluca. Que ya lo he enseñado yo. Ah, ya lo he enseñado, sí. Sí, se lo recuerdo, se lo quería enseñar. La peluca, que como es del mismo color que el perro, no sé si se la voy a poner o no. Van de pincar la nariz, perdonadme. Y luego este disfraz, ¿vale? ¡Oye! Que se ata aquí con... Con estos... Ya, ya se van a pelear otra vez. Y nada, Wood Dog. No pueden estar juntos. Mango, ven. Mango. Ven aquí. Mango, toma, toma. Nada, oye. ¿Cuál es el mango? Ahora, espérate, ¿qué? ¿Qué? Ya está, no puede estar juntos. Tú eres mango. Te voy a sacar afuera. Intentando con escapar. Quita. Espera, ponte así de firme. Espérate. Ponte así, ponte así. Ay, mi niño. Mi bebé. Ah, perdón. Qué malo eres. Me iba a meter la patada en detrás. La patada en detrás. O digo yo, anda a ver tú también. Ah, que me pica la nariz. ¿Qué crees? No. Mira, chiquito. Chiquití. ¿Qué pasa? Es que nos va mal. Mira, mira cómo queda la nariz. Hola, aquí encima del sofá. Bien. Me voy a poner el dedo aquí. No, lo hago así. No, 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 no. Me voy a poner la nariz. ¿Tú estás lista para apartarte de hoy? Supongo que estaremos saliendo bien en el plano, porque yo estoy viendo la cámara para... ¿Cómo salgamos, Elizabeth? Que esto ya está sudando. Ay, mi niño, diabólico. Malo. Bueno, vamos a enseñar la primera. Vamos a traer la peluca. A ver si le puedo poner la peluca. Ay, mi gordo. Esto es un color que es así. Claro, entonces supone que la oreja es por aquí. Date quieto. Y esto, la bonilla, por delante, claro. Yo creo que esto es así, ¿no? Así. Pero que si no se va a caer. No tiene la... Esto trae una bonilla. Ahí está la bonilla. Así, podemos en caer. Ay, qué bien. No vuelo con el perro, de verdad. A ver. El perro. Ay, que eres demasiado bonito. El muñeco diabólico. Con tu peluca y todo. Espérate, que lo vamos a grabar. Aquí está la cámara de ahí. Lo vamos a grabar, Elizabeth. Venga, perra, ¿qué? No se te ve la cabeza. No. Échate para atrás. Venga, vamos a grabarlo bien, esperar. Todos ustedes. Brownie. Ay, Brownie. Mango, el muñeco diabólico. Mango. Esquita. Ven aquí. Mango. Guapo. Ay, qué guapo. No puedo con él. Venga, tira. Vamos. Ay, mira. Yo creo que en vez de aquí debajo se lo voy a poner aquí para que se le vea bien. Claro. Venga, llámanos, Raquel. Mango. Vamos, Mango. Vamos. Ay, qué gracioso. Y mi muñeco. ¿Ves? La peluca. Es el pepe de la peluca. Eh, mira, nosotros le quiere quitar un chile. Mira, mira. Ahora sí que le ha molido. Madre mía la que han liado aquí los dos. No os podéis asumir. Le hemos hecho más fotos. Hay pelos de peluca por todos lados. Madre del señor. Eh. Mira, mira. No, se está peleando él solo con el cuchillo. Bueno, en verdad los disfraces para perros que son para un ratito porque tampoco los animales no les gusta, la verdad. Me ama disfrazar al mío. Bueno, vamos a enseñar. Tú ya la has enseñado. Sí, ya la has enseñado. La cama. ¿Qué? Es que esto es imposible. La peluca la tiene ya aquí. Ven aquí. Vamos a quitarle la peluca así. De todas maneras él tiene el pelo. Bueno, procedemos. A ver si podemos. Este es más fácil. Esto hacemos así. Menos más. Lo que pasa que se le va para todos los lados. Pero así o así. Yo creo que esto era así. Así, así. Y esto. Este es tu falla más. Ven. Y esto. ¡Muy bien! Está tenés que es un celoso. Nada, ole. Es celoso. Está bien. Ya es que este es el conde Drácula. ¿Qué? ¿Qué te parece? No sé, yo es que me lo pongo. ¡Eh! ¡No lo muerdas! Venga, enséñalo. ¡Eh! Ponte a ver si lo estoy enseñando bien. Lo voy a coger. Mirar conde Drácula. A ver, es que voy a echar un poco más para allá. Que es que está metido. En tu cabeza no se ve. Da igual si se tiene que ver el perro. A esperarse. No ve la que está liando. Venga, ya. Mirá. ¡Ay, el conde Drácula bonito! ¡Ay! ¿Te como, bebé? ¿Te como? ¡Qué lindo! Ahora vamos a enseñarlo bien, ¿no, Roque? Dale la vuelta al perro para que le vean bien la capa. La verdad es que es súper gracioso el de Fran. Es que es muy señoría. ¡Ay, que te quiero! ¡Olé! Espérate, ¿sabes qué pasa? Que es que me hace falta ponerle algo aquí de un lado a otro para que... Una gomilla le puede servir para que lavar la gomilla. Sí, mira. ¡Más! ¡Brownie! ¡Brownie, ven! Mira, mira. Ven. Ven aquí. Ven aquí. ¡Brownie! ¡Olé, mi niño! ¡Olé, mi bebé! Ven aquí. ¿Queréis ver la reacción de los dos perros vestidos de Halloween? ¡Lo suelto! Sí, suéltalo, suéltalo. ¡No os peleéis, eh! ¡No os peleéis! Venga, Raquel. ¡Conde Drácula contra Muñeco Diabólico! ¡Venga, cara! Yo creo que este así no se conoce. ¡Este quién es! ¡Vamos a hacer unas fotillos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Ponte aquí, Ivango! ¡Aquí a la de la maceta! ¡Ven que está guapo! ¡Ponte aquí! ¡Ni caso me hace el pelo! ¡Ni caso! ¡Qué va! ¡Ven! ¡Qué más guapos de todos los perros! ¡Brownie! ¡Brownie! ¡Ven aquí! ¡Es que el brownie no se ha retirado de su madre! ¡Ven, brownie! ¡Venga, voy yo para allá! ¡Voy yo para allá! ¡Es que mientras esté yo aquí, está muy enmadrado! ¡Venga! ¡Ya está el otro! ¡Ahí! ¡Brownie, sienta! ¡Me va a más echarle la foto! ¡Sienta! ¡Ya están a la venta los libros de la familia Amy White! ¡Incluyen minijuegos disponibles en Amazon! Bueno, ahí está mi hermana, que ha traído chuches, porque es imposible echarle una foto a los dos. ¡Ah! ¡Qué me lo quita! ¡Qué me lo quita! ¡Ya se me ha caído! ¡Venga, contáis! ¡Venga, venid para acá los dos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Aquí, sienta! ¡Ahora los tienes que colocar bien! ¡Sienta! ¡Venga! ¡Sienta! Y tú, veis, este ya está sentado por ahí, aquí, mirando para acá. Sudán de todo el campo, de verdad. ¡Madre mía! Pelos de peluca por todos lados. ¡Dame! Estos no son pelos de peluca. Son pelos de peluca. De peluca. Suelta más pelo. La peluca que el perro. El perro. Porque los caniches que no sueltan pelo. Y nada, vamos a quitarle los disfraces, pobrecillo. ¡Venga, dale aquí! ¡Venga, dale aquí! Ahora, que se han hinchado de comer, ¿eh? ¡Míralo! 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 ¡Braulín, no! Está hinchado de chuche, ¿no? ¡Eh! ¡Ven! La capa es nada más que tirando, Lisa. ¡Ah, vale! ¡Vale, Raquel! ¡No te voy a... ¡Eh! Es que mi hermana, de verdad, os lo digo, que me pone hasta acá. ¡Ven aquí, ven! Encima es que estoy sudando como un pollo. Pero aquí sudando estamos las dos, que yo también estoy sudando. ¡Venga, listo! Bueno, ya están estas dos preciosidades. ¿Os va a gustar disfraz? Bueno, ponernos en comentarios qué disfraz gusta más. Así es de Muñeco Diabólico o de Drácula. Yo creo que el de Muñeco Diabólico está muy chulo, pero también está más visto. Ya, es que es lo que pasa, lo que pasa es que como yo tenía el deseo, siempre que a lo mejor miraba los disfrazos antes de tener perro, digo, no, es una gracia, se disfrazía. También se le puede poner al gato. A ver, Coco, vamos a probar. Son al gato los disfraces. Coco, ¿te quiere disfrazar? ¡Ay, cuídate! Al Coco a dejarlo tranquilo, ¿eh? Vente. ¿Qué pasa, Coquito? No, ponle mejor el otro. ¡Que te estés quieto, André! ¡Deja al Coco! Nada, mira lo que malos son. ¡Que te estés quieto, Mango! ¡Que dejes al Coco! ¡No! ¡No! ¡Ay, Elizabeth, Elizabeth! ¡No! Mira a mi coquillo. ¡Coco, guapo! ¿Dónde está lo blanco? ¿O me sento yo encima? ¡Ay, madre mía! Si es que estoy desastrada, es que estoy que no puedo. Estos dos peleándose. Mira a mi Coco. Bueno, a mi Coco no es. A mi Coco le quiero que echarle una foto, ¿eh? ¡Hombre! ¡Cocochi! ¡Cocochi! El Coco está mirando los pelos, mira. Estos dos están más ahora perdidos. ¡Ay, Mico! Se la has puesto al revés, hija. ¡Ay, Elizabeth! Pero si es que esto y que me va a dar algo. Pues si a ti te va a dar algo, me hay nada a mí. Mira, 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 mira cómo se sacan los tiempos. Mira, Raquel, el Coco es un... Es un muñeco. Es un seduto. ¡Es un seduto! ¡Coco, un toque que te como, Coco! Te había hecho una foto para el Instagram. La diferencia de un perro a un gato. Coco. Es difícil ir yo echarla en la fotillo, pero bueno. Porque sí. Más o menos se la hemos echado. ¡Madre mía! Bueno, el mejor, el Coco. Ahora, me ha dejado de todos los besos que le dan. Me ha dejado llena de pelo. Yo me llevo ya, ¿verdad? Sí, coge a tu perro y te lo llevas porque es un robón solo dos peleándose. ¡Como buenos hermanos que son! ¡Como buenos hermanos que son! A ver si te llevas el mío sin darte cuenta, que el mío es más bueno que el tuyo. ¿Para qué lo hago? ¿Verdad que es una mañeta? ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Hermoso! Te van a pegar un bocado que verás tú. Bueno, mira qué chido. ¡Venga, sí! Llévate a tu perro. ¡Verdad tú! ¡Chuini! Que me voy yo a dejar los comentarios si queréis que disfrutemos a Coco del muñeco diabólico. ¡Eso! ¡Eso! ¡Era de que yo... ¡Venga, adiós! Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo ya.